Han pasado 14 años desde que uno de los vídeos sexuales más escandalosos se filtró a las redes. Nos referimos al de Michelle Viez quien hace poco revivió la polémica y acusó directamente a Héctor Soberón de haber publicado el material, pues fue su pareja sentimental en aquel entonces. Además, Michelle prepara un documental que recaba esa experiencia de vida. ¿Qué es el amor entre ellos? ¿Qué es su noviazgo? La celebración se realizó en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco. Sin embargo, ese amor solo duró un año. Soberón la acusó de ser infiel y meses más tarde apareció el vídeo en donde se ve a Viez teniendo relaciones íntimas con un hombre. Recientemente, Michelle, de acuerdo con el Universal, confesó que en esa época se percató de que Héctor mantenía al mismo tiempo un noviazgo con la actriz Gretel Valdez, a quien incluso Soberón obligó a abortar. Luego del escándalo, Michelle se mudó a Estados Unidos para alejarse de todo lo que se hablaba de ella en los medios de comunicación, y así poder comenzar una nueva vida y olvidar ese amargo momento. Por su parte, Héctor no dio tregua y continuó haciendo declaraciones, y hasta la fecha es recordado por ese momento, ya que su carrera como actor se vio opacada y se alejó de la televisión. Actualmente, a sus 40 años de edad, Michelle Viez alzó la voz y busca que su experiencia ayude a combatir el ciberbullying y la venganza. Con información del Universal, el gráfico y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!